Yo, es el Jack Noir, yo, en la casa, Perú, Diamante Producer, GF Track, en el track, dice, ey, esta es mi historia de chamaco que de sueños me llenaba, anhelaba que mis sueños algún día se realizaran con un lápiz y una hoja me mezclaba, mientras por la casa el bombap, boom, retumbaba y tomaba la esencia de lo que hoy hay carencia, el coeficio interior y hoy no lo cura la ciencia, es el bombap, es el bombap now, es el bombap que me cura la conciencia, es el bombap, es el bombap now, es el bombap que me limpia la esencia, es el bombap, una dosis con un matopeína, navegando por la East Coast en cada esquina, patrullas en fila, Tupac, Nazi, los demás, en la izquierda Rilly, la derecha full a gasolina, ey. ¡Suscríbete al canal!